Pues porque ustedes lo pidieron, ya no podemos ocultarlo más, ya podemos informar la nueva voz de Gohan en la nueva película Dragon Ball Super Super Hero. Después de un complicado, bastante complicado proceso de selección, después de varios meses de buscar a la persona indicada, buscar al actor correcto, buscar ese timbre de voz que fuera parecido que nos recordara y que nos transmitiera la esencia de Gohan sin ser una imitación y una copia, sino una creación actoral, pudimos encontrar al actor que a partir de ahora interpretará al hijo del Saiyajin más poderoso del universo. Mi querido Luis Manuel, bienvenido, bienvenido a la familia de Dragon Ball, Dragon Ball Super y pues bueno, todo lo que se nos viene. Y estén muy atentos porque me acaban de informar que ya también salió el tráiler de la película en latino, así que corran a buscarlo. Sé que Luis Alfonso Mendoza estaría muy contento. ¿Qué sucede? ¿No dijiste que me mandarías a volar lejos de aquí? No finjas, esos golpes no te hicieron ningún daño. No ganarás nada con engañarme. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes miedo? ¿Y ustedes de dónde salieron? ¡Señor Picoro! ¡Pero qué! ¡Pan! ¡Pantadero, joder! ¡Yo te derrotaré! ¡Pantadero, joder! ¡Pantadero! ¡Pantadero, joder! ¡Oh! ¡Pantadero, joder! ¡Gracias!